En el capítulo anterior en Andesirí... ¡Betita! 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 ¡Ya, México! ¡No te acrédame si todo va a estar bien! ¡Sigue buscando en internet o vas a encontrar el amor pronto, yo lo sé! Betty, por experiencia te digo, cómete lo que caiga. Espero que algún día encuentres el amor como yo encontré el mío en Linda. Mano, estoy súper sola, solía todo el tiempo. ¡Ay! Tengo algo para ti. Si te untas este perfume, todos los hombres caerán rendidos a tus pies. Un perfume poderoso, mágico, pero cuidado, mucho cuidado con lo que deseas. ¿Qué pasará? ¡Sal de esto, Betty! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Eso no puede ser verdad. Es que no puede ser verdad. Un perfume que me lo eche y todos los hombres enamoran de mí, eso no puede ser verdad. Puede ser verdad. Es que no puede ser verdad. Yo me rehúso a pensar que eso es verdad. Esto ni huele, ni huele Ni huele, pero ¿Será verdad? Voy a echarme, olvídate de eso En la cara, en la boca En todos lados, en todos lados ¡Hola! Permiso ¿Ves? ¿Ves que el perfume ese? Eso no sirve, eso no sirve Te acabo de encontrarse, tío ¡Adivina que te traje! ¡Cocaine! ¿No ves que no traje nada? A menos que sean cocaine y vaginario No traje nada porque tengo catarro ¿Tú vas a ir tapar? ¿Tienes catarro? Sí, me está bajando por aquí Agüita, tengo la nariz como tapar Y si no puedo probar los cocaine Como no los puedo probar, no le puedo probar el sabor Entonces, pues por eso es que entonces No puedo probar el sabor, entonces no puedo hacer los cocaine ¡Ay, bendito, Carlos! ¿Pero estás bien? Bueno, pero pregúntame, pregúntame otra vez ¿Te sientas bien? No Ok, Carlos Qué bueno que llegas Porque estaba necesitando de alguien para poder contarle esto Ajá, cuéntame que yo te puedo ayudar Ok, pues mira, tú sabes que yo, Betty Lichus Como que últimamente estoy teniendo ciertos problemas en el amor ¿Sabes? Como que... Mira, me quedé enganchada Eh, tú sabes que... Nada A mí a veces los hombres me ven Y hacen... ¡Diablo! ¿Sabes? Como que da miedo, tú sabes, le choca Porque ven estas carnes duras ¿Sabes? Ven estas carnes duras Ven este estilo Ven este deporte Ven este cuerpo Ven esta manera de caminar Ven esta manera de hablar Bueno, tú estás hablando de ti Sí, Carlos, de mí, de mí O sea, ven esta piel Ven este pelo Ven este swing O sea, me ven a mí como que ellos Cogen miedo, se espantan Yo los entiendo porque es como... Carnes duras, tú sabes Tranquila, tranquila Siéntate aquí Entonces, pues, no sé, Carlos, de verdad Siéntate Tranquila, yo... Yo te puedo hablar de amor Porque mi amor por Linda Es algo... Algo increíble Algún día encontrarás a tu lindo Y tu vida cambiará por completo Vas a hacer otra Vas a encontrar la felicidad Como ya la encontré Te vas a llevar al cine Te vas a llevar a comer mantecado A mí, Linda Muchas veces me llevo a comer mantecado Yo lo cojo con el mantecado Y ella me compraba el guarito Y yo lo compraba Lo comíamos El guarito a veces yo lo picaba Y se quedaba un pedazo del guarito En el lado de acá Y yo le daba a la parte más grande Comía un guarito Comía de tamarindo, de coco ¡Oh! ¡Qué momentos aquellos! ¡Oh! Te va a gustar Te va a gustar Ese es el amor El punto de esta conversación es Que vino una señora ¿Ok? Y esta señora me dijo Que me iba a entregar Un frasco con un perfume Una mujer ya esotérica Una mujer, tú sabes Con mucha prenda Mucha cosa Y me dijo que este perfume Tan pronto yo me lo echara Todos los hombres se iban a enchular de mí Bueno, yo Yo también utilizo mis perfumes Y me los pongo Y vuelvo Vuelvo loco, linda Linda se vuelve loca Bueno, a los cinco minutos Estoy en calzoncillitos de Spongebob ¡Carlos, no! No es lo mismo Eso no es lo que estamos Tengo uno de Barney Pero ya está gastado Carlos, es que no es lo mismo Lo que te estoy tratando de explicar No es lo mismo El perfume Si me lo echo Voy a volver loco A todo el mundo Tú el que me pasa por el lado Va a terminar enchulado No importa No importa Que perfume uses O que no uses Mi amor Le pertenece a linda No importa Lo que pase en mi vida Mi amor es linda Sí, pero tú tienes La nariz tapada también No, todo el tiempo Va a ser linda Mira Mira Esto es fácil Conviérteme en pino Para que cuando llegue la navidad Me corten por los pies Y terminar alumbrando Y adornando Una sala puertorriqueña Oh, más fácil aún Conviérteme en lucecita de navidad Para que me guarden Durante todo un año Y después cuando llegue navidad Me saquen Esté todo enredado Y me boten Y compren otro Oh, conviérteme en pavo Para que me den para abajo El día de acción de grasa Digo de gracia Oh, más fácil Conviérteme en Georgie Navarro Para que me den un puño Un puño por la espalda Y se me hinche un ojo Mauricio ¿Estás contento? ¿Estás bien? Estoy bien contento Te tengo que contar algo Ok Conocí a esta señora Que me regaló Un clave de perfume Que me dijo Tan pronto tú te eches Este perfume Tú vas a dejar El chulado A todo el mundo A todos los hombres Que pasen por tu camino A todo el mundo no Porque a mí no ¿A ti no? No, tengo que atar Estoy tapado Pregúntame algo ¿Estás bien? No ¿Tú sabes qué? Yo creo que mi ex Usaba ese perfume Ella se ponía ese perfume Y todos los hombres Se enchulaban de ella No, 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 Mauricio Sí, yo conozco el olor Eso era Bacalao Chanel Número 5 No es eso A lo que se refería O sea, nivel 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 de que De que me dijo Si te echas este perfume Vas a tener A todos los hombres A tus pies O sea, nivel De que le digo Baila la pelúa Y van a bailar la pelúa Tú sabes que mi ex No bailaba No, la repartía Sí Linda, linda Linda se levanta Linda se levanta Bien pelúa Por la mañana Se parece a Lion King Acuna matada Acuna matada Acuna matada Ah, cigüeña Linda parión Linda Lovely de que Carlos ya Sí, sí Pero ya Ese no era el tema Ella me dice Cállate la vaga No me canten más Acuna Y yo de baño Acuna matada Acuna matada Hasta que Hasta que Está bien Ya Porque estamos en otra conversación acá ¿Por qué? Betty, eso conmigo no va a funcionar ¿Tanto no, Mauricio? No va a funcionar Yo me conozco Por una mujer Yo tuve una pensión 500 pesos tengo para vivir Un juez dijo que con 500 pesos Yo tengo que pagar casa Agua Tranquilo 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 Olvídate Olvídate de eso entonces Olvídate De verdad Ahora Ahora yo estoy dudando Del perfume ese Si funciona o no funciona Pero olvídate Me lo voy a echar como quiera Me lo voy a echar Por si me besa Por si me abraza Y de qué sé yo qué De qué sé yo qué ¿Viste? Mira ¿Viste que no es verdad? Nada Yo soy inmune No, no sirve Espérate Aquí huele Uy, aquí huele raro Ah, es que comí aguacate Con panas pepitas Pero, pero está bien Son en nacos lindas 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 Dale la noche Y me arropa con la sábana Para que yo me quede allá adentro Sufriendo Lo que no sabe Es que yo tengo la arista Se aguanta cualquiera No, no, no Raro Raro Ay, Betty Ay, Betty Paso ahí Ay, Betty Qué linda tú estás Tú estás realmente bella Hoy Pero, pero Mau Mau Soy yo, Betty La misma es siempre La Betty que trabaja en esta baja Tú ha despeinado Es que me gustas así Es peluzar ¿Viste? Así de verdad Esos pelos rebeldes Te hacen ver bien sexy Sí Linda Linda tiene los pelos rebeldes también Para que ella calla Ella Ella se pasa haciendo tratamientos En los salones de belleza Pero tú se le notas Que tiene todo esto Es crispado por aquí Pero Mau Y tiene las patillas Las patillas Parecen al hambre Lo que tiene Al hambre Las patillas Mau, Mau, Mau Me estás viendo Que se se quede aquí Betty, ¿verdad? Betty Sí, se queda tú Ok, y la pensión La pensión Que me pongan otra pensión Que me chave Es más, mira Si amar es un delito Que me manden a la cárcel En la cárcel pagaré Y hasta detrás de la reja Yo siempre te amaré Carlos, ¿viste? ¿Viste no, chuleta? Este tipo está Está, está, está Está, 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 mico Está como un gato mojado Míralo Mau, Mau, este Pero, pero a ti no No te importa que te las pegue Pégamela, pégamela No me importa Pégamela Pero no me te dejen Madre, me siento un cuerno feliz ¿Tú quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Dito, papá Es que tú no tienes chavo Ese no es el punto ¿Quieres algo? Lo que tú quieras Pídeme, pídeme Mira, yo siento de verdad Ahora mismo Muchas cositas por ti En la barriga Como mariposas O divertículos No lo sé Eso, mira Eso está enchulado Eso parece que sí funcionó Está enchulado de verdad Una cosa ¿Le puedo contar lo que me pasó? Porque yo no puedo ni creer Lo que me acaba de pasar Mira lo que me pasó Escúchete esto Mira ¿Qué te pasó? Mira, voy a casa de esta jeva Porque me dice Ven para acá Que no está mi marido Tú sabes, papá Tú sabes Para fuetearla Llego a casa de la jeva Llego a casa de la jeva El carro del marido En la marquesina Parqueado Y entonces Yo digo ¿Qué está pasando aquí? Le texteo Y me dice Que es que el marido No fue a trabajar Porque estaba cansado Mano Mano No pude comerme a la jeva El tipo no va a trabajar ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Estoy cansado? Todo el día En su casa Acostado Porque estaba cansado Mira, mano Así no vamos a levantar A Puerto Rico Así es Así esta economía De este país No va a echar para adelante Si tú estás cansado Pues tú te vas a quedar ¿Por qué estás cansado? ¿Qué clase de pantalón? Lo mismo que digo yo Lo mismo que digo yo Sammy Los pantalones tuyos, mano ¿Por qué? Porque la casa es del tipo Si el tipo está cansado Y se quiere quedar Durmiendo en su casa ¿Por qué se queda en su casa? Ay, Dios mío Pero yo no hacía eso ¿Ok, mi amor? Yo cuando estaba cansado No iba para casa Yo iba para casa de Mauricio ¡Ah! Completamente innecesario En el lugar Sammy te está distirando Te está diciendo cosas Adiós No me vas a decir nada No me vas a contestar Lo que pasa es que Estás enchulado de Betty Entregado, enchuladito Enamorado, enamorado Chacho, espera Perro flaco Soñando con longaniza Papi Tú no puedes No solamente soñar con Betty Tú realmente no puedes Soñar con ninguna Por eso Es que yo te ayudaba Comiéndome a tu ex ¡Ah! Completamente ¡Innecesario! ¡Fuera de la vida! ¡Cállense! Se la junto de la banda al lado Oye, mira Mira Solamente tiene oído Y ojo para Betty Viste, no reacciona No reacciona Está enchulado, enchulado Pero su amado No hace nada No hace nada Pero es que ¿sabes qué? Que esto es culpa mía Esto es culpa mía ¿Qué puede ser culpa tuya? ¿Qué es culpa mía? Esto no es culpa tuya nada Si Mauricio lo que tiene Es una dieta sentimental De tres pares Eso es flaco emocionalmente No, no, no Mauricio es como Como un sapo Aplastado en la carretera Que nadie lo ve Nadie le hace caso Nadie Nadie lo mira Nadie No pasa absolutamente nada con él Tú sabes Lo que pasa es Fíjate que me extrañe mi araña Que esté tan enamorado de ti Porque él estaba bien arisco con las mujeres Él no quería saber de ninguna mujer Por lo que le hicieron ¿Verdad? Lo hizo Lo que te estoy tratando de explicar Que no me dejes explicarte Que vino una mujer Y me trajo este perfume Y me dijo Que si yo me echaba este perfume Todos hombres iban a terminar enchulados de mí No, pero yo Tú sabes que yo Tú sabes que Antes de que digas eso Tú sabes Tú sabes que Así es mi olor natural Yo pelo por la ropa Para abajo Y a mí me dan una huelita Y se enamoran Sí, sí, sí Pero yo Yo huelo rico Lo que pasa es que estoy ocupado Estoy acogido Estoy acogido ya Yo estoy acogido Pero Oye, contigo soy yo tumbo ¿Viste? Yo tumbo Yo tumbo bien duro La cosa es que Aparente y alegadamente Si yo me echo este perfume Todo el que me pase por el lado Va a terminar Gendigo a mis pies No, pero yo Pero yo Porque yo Yo tengo catarro Tengo la nariz tapada Pregúntame algo Pregúntame algo Carlos, ¿tú estás bien? Dos Ok Ok Pero ¿De verdad? Entonces eso Lo están pasando mal Y dice Porque yo me lo eché Y mira Pues haz una prueba Pídele que se levante las manos O algo así Mau ¿Sí? Levanta las manos Ya habló Ok, párate Párate Chula, chula Te ha notizado ¿Tú sabes qué? Antes, espérate Tres, cuatro Anda Uno Dos A la derecha Tres Ok Baja las manos Sentado Diablo, mano ¿Usted? Diablo, qué cosa más violenta, mano Entonces es que a mí me pasa eso, tú sabes Lo único que a mí hay partes de mi cuerpo Que se levantan solas Sin que yo les diga nada Pero, 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 pero Mira, pídele Pídele que se pongan las manos en la cabeza Como si fuera el cuerno ¿Qué? Dale, dale, dale Máu Manos en cabeza Como si fuera el cuerno No, no Pero, espérate, espérate Hasta Mú 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 Ese perfume A mí no va a ser nada Si total Yo estoy enamorado de todas las mujeres Yo estoy enamorado de Linda Por más que me echen perfume Y no va a pasar nada Yo me enamoré toda No me va a hacer absolutamente nada ¿Te lo echaste ya? No ha pasado nada en mí No ha pasado nada en mí No ha pasado nada en mí Ay, mira, va caminando Nada en mí Nada en mí Nada en mí Diablo, Betty Diablo, tú tienes como un qué sé yo Y un no sé qué Diablo, Betty, tú eres la mujer de mi vida Diablo, Betty Diablo, Betty Diablo, Betty Se vale todo como el sándwich de esta chicha Diablo, Betty Se vale todo, todo Se vale todo como el sándwich de esta chicha Ok, ya Stop Stop Ok Espérate, espérate Abraza a Mauricio Mira, mira, eso Ellos dos Separados Están como comisnotizados ¡Bésense! ¡No! ¡Era una prueba! ¡Era una prueba! ¡Carlos! ¡Cristo amado! ¡Ok! 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 Seguimos Señor, sigue tuyo, ¿no? ¡Tami! ¡Di que eres un toro! ¡Soy un toro! ¡Eres un toro peor que Mauricio! ¡Soy un toro peor que Mauricio! ¡Soy un toro! ¡Di que eres un toro también! ¡Soy un toro también! ¡Eres un toro! ¡Soy un toro peor que yo mismo! ¡Eres peor que tú! ¡Soy peor que yo! ¡Betty te amo! ¡Betty te amo! ¡Betty te amo! ¡No! ¡Yo la hago! ¡Betty! 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 ¡Yo tengo chocolate para ti! ¡Toma chocolate! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Flores! ¡Flores! ¡Mira! ¡Esta pascua que creció ahí en el alero! ¡Ya no toma! ¡Este! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Betty! 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 ¡Pídele chocolate con almendra! ¡Ay! ¡Este! ¡Pues lo que pasa es que ahora yo quiero comer chocolate con almendra! ¡Gracias! ¡Hay que sacarlos! ¡Gracias! ¿Quieres otro? ¡Sí! ¡Búscame otro más! ¿De qué? ¡Que sean dark chocolate! ¡Dar chocolate! ¡Dar chocolate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Sentados! ¡Yo también, Missy! ¡No! ¡Tú no! ¡Ay, Dios mío! ¡Carlos! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Tengo dos hombres! ¡Dos hombres peleándose por mí! ¡Este! ¡Pero usted siempre es así! ¡Me encanta! ¡Lari! ¡Señor! ¡Yo no te pido que me des! ¡Sólo ponme donde hay! ¡Se acaba y no la pruebo! ¡Muchachos! ¡Hoy estoy como madre viejo! ¡Esperando que te des una costadita! ¡Mirá! ¡Y las moralejas, Carlos! ¡Están locales! ¡Todavía siguen al palo! ¡Ahora tengo navideña! ¿Tiene navideña? ¿Quieres escuchar una navideña? ¡Claro, bomba! ¡Mirá! ¡Esta doñita! ¡En la Navidad! ¡Compró un arbolito! ¡Pero artificial! ¡Lo puso en la casa! ¡Huelió el palito! ¡No olía! ¡Porque no olía! ¡Porque era artificial! ¿Qué hizo? ¡Fue y compró uno natural! ¡Lo huelió! ¡Por toda la casa! ¡Y ahí se puso feliz! ¡Moraleja! ¡Si el palito huele rico! ¡Las doñitas están felices! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Viste, viste! ¡Miren qué! ¿Qué pasa aquí? Estos dos que están enchulados de Betty Están enchulados de Betty ¿En serio? Sí Bueno, de Mauricio se entiende Porque Mauricio tiene un... ¿Verdad? Está seco amorosamente O sea, que no le cae nada Pero Sammy siempre está así todo el tiempo Muchachos, atrás ¿Qué es eso? Deja que yo te cuente, papito Una señora me trajo este perfume Y me dijo que cuando yo me lo echara Todos los hombres iban a terminar enchulados de mí Menos yo ¿Por qué? Yo tengo que estar Tengo una arita para pregúntame algo ¿Tú te sientes bien? No ¿Tú sabes qué? A mí me pasa eso con las doñitas, Betty Las doñitas tienen un perfume natural ¿Tú sabes? Eso sí, te voy a decir una cosa Cuando las doñitas se tapan Como así como Carlos Yo las le tapo para seguida ¿Tacho? Eso es rapidito, rapidito No, Larry, no Es que esto es algo distinto Pero es que es verdad Las doñitas tienen como un osito Como que Es como una mezcla Como de Yarnaté, nenuco Y agua maravilla ¿Tacho? Yo huelo eso Y cachotacho Me pongo yo Un cacho Es que no es eso Es que no es eso Esto es una cosa distinta Que cuando me lo eche ¿Vas a terminar enchulado, papá? ¿Tú quieres ver? Bueno A ellos les pasa Porque a ellos pues verdad Les gusta otro tipo de mujer A mí A mí lo que me encanta Son las doñitas Perdóname, Betty ¿Tú quieres? Pero a mí Es que a mí Lo mío son las canas Las canas son las que me dan ganas Betty, ¿entiendes? ¿Tú quieres ver? Lo mío son las aruguitas Las celulitas Eso es lo que a mí me gusta ¿Entiendes? ¿Tú quieres ver? No va a funcionar, Betty De verdad Yo estoy inmune a eso O sea Lo mío son doñitas O sea Yo soy una doñita Y yo digo Ah, ahí es que voy a Ahí es que voy a Ahí es que voy a Betty Betty Mami Lo que tengo para ti Es carrucho Kinkra sintético Tengo empanadillas de chapín Mira Tengo mami Tengo caña Enterrado Callao que están arrestando por eso Y mira ¿Cuál es tu plan? Lari Si tú quieres Ya me invito Nos vamos de aquí De ahí se tiene Ah, dime Lari No quiero nada de eso No quiero nada de ti No Betty Yo te quiero aquí No Ella me quiere a mí No Betty me quiere a mí No Betty me quiere a mí No Betty Mía 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 ¡Mía! Esta es la vez que más hombre yo he tenido encima de mí Mía No puede No puede No puede Mía Quero más Quero más Quero más No Quero más ¡Deja eso! ¡Santados! ¡Good boys! ¡Good boys! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Viene! 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 ¡Ay! ¡Dios mío, nena! Perdóname por estar llegando tarde. Es que había un especial. ¡Ay! Esto era un chup espectáculo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué les pasa a los muchachos? ¿Parecen besterros amamantados? Están enchulados de Betty. Están enamorados. Carlos, por favor. Bueno, a Mauricio yo le creo porque este pobre hombre está chupado emocionalmente. Pero Samy, él le tira todo lo que se mueve y yo dudo, dudo que a Larry le guste a Betty porque a Larry lo que le gustan son las doñitas. Bueno, aunque tú has tenido unas malas noches, mamá, ya estás bien estrujada. Es que tú no sabes la historia completa, nene. Chapa de acá. ¿Cómo es esto? Una señora me dio un perfume y me dijo que si yo me lo echaba, todos los hombres iban a terminar el chulao de nene. ¿Cómo es eso, por favor? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Pero nivel, nivel de que si yo les digo que se pongan a cantar una canción navideña ahora mismo la van a cantar. Ah, no, es lo que quiero ver. Ok, muchachos. De pie. Júntense. Canción navideña en 3, 2, 1. Con mi burrito sabanero, el camino de Belén. Con mi burrito sabanero, el camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Bailando. En tructales. En tructales. Truqui, truqui, truqui. Calculate mis burritos que ya vamos a llegar. ¡Está! Muchachos, sentados. ¿Cómo, cómo, Betty? Podemos cantar otra. ¿Cómo es eso, Betty? Así que ellos lo huelen y ya. Y que lo hagan chulao. Y que lo hagan chulao. Pero yo, yo, porque... Pero yo, yo no, porque yo tengo un catarro. ¿Cómo que tienes catarro? Sí, a ver, pregúntame algo. ¿Te sientes bien? Dos. Ay, Carlos, por favor, yo no puedo creer esto de Belén. Lo estoy creciendo, pero no lo puedo creer. ¿Cómo es eso, nena? Bueno, gracias a Dios que encontraste este perfume, porque a ella nunca se le pegaba. ¡No! Pero, Xupi, tú con este perfume perfecto, que puedes conseguir lo que tú quieras, consiguete un Brad Xupi Pete, consiguete un Enrique Xupi Glesias, ay, a un Luis Fonsi, no estés con estos Xupi escombros. Nena, ¿qué te pasa? Es verdad. Nena, con basura. Si te pegas a la basura, se te va a pegar la Xupeste. Mira, ya tienes mosquitos encima. Ay, Dios mío, es verdad. Ya no me pensamos en eso. Búscate un macho, de verdad. Es verdad, es verdad, pero... ¿Quieres ver cómo funciona esto? Mira, que si quiero ver... ¿Pero tú estás seguro? Porque esto es bien fuerte. Xupi, yo quiero ver para que sepas. Yo estoy superinmune a lo que cualquier cosa que tú te eches ni que perfume a mí. ¿Es fuerte? ¿Ves lo que te digo? Mamita. ¿Qué tú haces cuando sales? ¿Y para dónde vamos? Chupi, tú estás clara que soy yo, ¿verdad? Ay, yo estoy claro que soy yo, mamita. Vamos a darle una revolcada. Pues si tú quieres, nos damos una chupereita. Rastri, rastri, rastri. ¡Eh! Esperate un momentito. Chupi. ¡Vente en mía! Bueno, esperate un momentito. ¡No, pegas en mía! ¡Vente en mía! ¡Vente en mía! ¡Ve! ¿Vas aquí? Déjame a mí, déjame a mí, porque aquí a mí hay que responder. ¿Qué? ¡Stop! ¡Sentados! Good boys Good boys Good boys Ya linda ya Ya puedes hablar ¿Qué eso? ¿Qué le pasa a ustedes Haciéndole caso Y que a Betty y a mí no? ¿Qué eso? ¿Qué eso? Mire este ¿Qué le pasa? ¿Y estos ridículos ¿Qué pasó? Bajala vos Carlos Bendejiménez ¿Se puede saber Por qué demonios No me contestas? Bajala vos Están todos enamorados De Betty ¿Qué? Todos están Enamorados De Betty Bajala vos Frente a quien sea Y en donde sea ¿Qué está pasando Aquí? Lo que pasa es que A Betty Le dieron un perfume Que si ella se pone Ese perfume Todos se enamoran de ella Bajala vos Ay pa' Bajala vos Qué ridicule Esa Esto es imposible A ver Betty Explícame Cómo es eso ¿Dices que es imposible? Ajá No sabes Lo que estás diciendo ¿Qué? Viene una señora Y me dijo Que si yo me echaba Este perfume Todos los hombres Iban a terminar Detrás de mi mamá Mira esto Ajá Sí Pregúntame Pregúntame algo ¿Tú estás bien? Dos Sí Carlos pues más te vale Que si la nariz tapa también Porque yo te la destapo Enseguidita Así que no te luzcas A ver este Explícame Cómo es eso Porque yo de verdad Que yo no puedo creer Eso Es que de verdad Eso tiene que ser embusta Esto tiene que estar actuando ahí No, no, no Pues yo no sé Pero yo me eché esto Y parece que huele De cierta manera Que huele rico O no sé qué Que todos están Mira Mira cómo están Uniendo ahí De aquí Y están Deja ver eso Nena La porquería Lo que debe ser esto Me lo voy a untar Me lo voy a untar Por si acaso ¿Ok? Vamos a ver Esto debe ser Toz en booster No lo sé En esto ¿Qué? Quiero linda Dame linda Chupa linda Quiero linda Dame linda Chupa linda Quiero linda Dame linda Chupa linda Quiero linda Quiero linda Atrás Vamos Eche Vamos Atrás 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 bestia Eche para atrás bestia Asesina Vamos Muevete para atrás Tranquilo Venga 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 ¿Qué pasa? Yo no ayudo Me cago ¿Qué pasa aquí? Yo como una bestia El perfume Que usted me dio Funcionó Pero ahora están dos Como unas bestias locos Esto es bien fuerte ¿Sabes? Yo se lo dije Que era bien fuerte Déjeme echarle esto Cierre los ojos Muy bien Fuerte A ver Le voy Atrás Por favor a mi hija A mi hija Atrás Cierre los ojos Muy bien Bien fuerte Porque lo advertí Le advertí que este perfume Era muy fuerte Me voy porque tiene poderes Mágicos Esto Cae rendido el que sea Me voy Pero mira Yo estoy aquí Betty está aquí Espera Espera Yo quiero hacer perfume Otra vez sola No Yo quiero hacer perfume ¿Sabes dónde está tu perfume? Aquí Acá está Acá está Vamos Cele